Bueno gente, les dije que iba a trabajar y aquí estoy, miren que al vecino, como ustedes ya vieron el video de Alfredo, le han dado chance donde él haga su casita y bueno, y Alfredo y la Judy se la van a hacer y pues yo gente como no tengo con que ayudarle al vecino, le voy a ayudar con, miren, con mis manitas callosas, así que miren, eso es lo que hemos pasado, hemos venido como rana saltando, así que ahorita me vine yo porque como Alfredo tuvo que salir, ¿verdad? Alfredo tuvo que hacer una emergencia, pero ya fue a pagar el material, ya los va a mandar lo que necesitamos ahorita para empezar a trabajar, ¿verdad? Estamos esperando que venga el carro con el material para empezar a trabajar, entonces Don Nelson se vino antes, allá está Don Nelson sentadito, me dijo, foquemelo, foquemelo, allá está él ahorita, pero estamos esperando, no podemos, como le digo yo a él, no podemos empezar a hacer nada, ni los joyos, ni nada, porque hay que tomar la medida con la lámina, porque fíjense de que, o sea, no pedimos todo el material, Alfredo dijo que vamos a pedir, va todo lo que se necesita hoy, porque él hoy no, va a poder venir más tarde, pero ya mañana sí, él va a estar con todo acá, bueno, vamos a estar todos siempre, va trabajando, pues va vendiéndose con quien más a que nos ayuden para que hagamos la casita del vecino, entonces ahorita solo él pidió dos láminas, que las láminas son de unas sencillas, él pidió lámina sencilla porque la queremos solo para tomar las medidas, para andarla tomando de medidas, porque él va a comprar láminas, un montón de láminas, pero de la doble, de la doble, para hacer la casita de Don Nelson, porque él dijo, quiero que le quede la casita bien hecha, pero ahorita las dos láminas que mandan son solo para tomar las medidas, ¿verdad? Por eso, esas se ven bien sencillas, pero las que él ha comprado no son esas, gente, que esas las van a traer mañana, porque como les digo, no nos sirve de nada traer todo el material ahora, porque no lo vamos a poner ahora, ¿verdad? Porque no vamos a alcanzar, así que vamos a trabajar solo Don Nelson, creo que un primo y yo, así que estamos a la espera, vamos a llegar a Don Nelson, a la espera del material, pero miren gente, a nosotros como nos gusta andar siempre alegres, miren, traímos música, vamos a aprovechar ahorita que nos almacenamos y ronda. Vecinos, ya están en la sala de espera, llegó la mano derecha, si usted esperaba, señor, gracias, ahí estamos, Dios que Dios me lo bendiga, que me lo estés a mí, esta va a ser la futura casa de Nicherada, miren gente, de Nicheradita, ahí estamos, para adelante, está en su casa, ¿cómo estamos? Mucho gusto, a la hora en suya, hasta cientos tiene ya, hasta cientos tiene ya, hasta cientos tiene ya el vecino, no, hombre, que se siente la mochacha, la mochacha, mochachita, ay no, miren, trajimos música, no trajo la suya, no, yo no la trajo, como venía con un montón y fue tres cosas allá, venía con todos los tanates, pero como puede ser, que a mí me gustan, arriba, no solo el Nailo está abajo, arriba lleva las láminas, dos láminas que fue a traer la casa también, porque se ponen las grandes tormentas y a mí no me gusta que los mozos y las mozas se vayan a mojar, porque no tenemos, aquí estamos retirados, ya ven, ya ven, que nos cuida, nos cuida, como yo no voy a apoyar al vecino, si él a mí me cuida, me protege, nos cuida vecino, así que vamos a esperar el material, porque ya me dijo Alfredo que ya fue a cancelar, ya lo van a traer, me van a llamar a mí, para que le demos bien la dirección, a dónde, y así que vamos, miren, es de que, si nos traen el material hoy temprano, le vamos a volar, porque no podemos hacer los hoyos, como les estaba diciendo, hasta que no haya la medida. Hasta que hay que hacer la medida, así como ese, este bolado, como ya tenía estas cosas, traje y se la medía. Sí, necesitamos las láminas para tomar la medida, porque va a ser de lámina alrededor, ¿verdad? Entonces estamos esperando eso, gente, así que les vamos a mostrar más adelante. Le van a hacer una broma a la suegra. Le van a hacer una broma a la suegra, señalen al animalito, así de, le van a hacer una broma a la suegra. Pero eso, después lo vamos a hacer. Dale, dale, le de cuidadamente. ¿Y allí hay el? ¿Ah? Sí. Quédate. ¿Te quieres una pregunta? Estoy queriendo poner música y no puedo. Quizás dejo conectada la avia. Creo que el telejo no es mío, no se sabe cómo lo conecto usted. ¿Qué pasa? no me agarro, no se porque pucha no conoce a un teléfono bien venga mire usted venga por ahí una cosita este quiero ser este enseñarle algo ah no, ya va usted no, no no, es una cosita es una cosita que tengo aquí en la mano lo voy a hacer no 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 es un animalito no 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 a lo que le tiene miedo a un animalito de bule mire como puede ver a este le tiene miedo no venga venga mire ay donde es el cojo no como lo puede ver mire a lo que le tiene miedo a usted mire que va a matar ay que fello eso como lo puede ver ay que te bule ay donde mi corazón ay yo se vi volado largo no hombre si es un animalito bien bonito toqueme toqueme ay como lo puede se va a matar de un infarto ay no y usted es otra gran maldita verdad se presta con estas cosas no venga lo que le tiene miedo mire mire y esta que no es real mire mire ay como lo pueden ver mire el sol mire el sol mire aquí estamos en la sala de espera gente estamos esperando hola gente puede escuchar música no ahorita no no ve que estamos trabajando no ve que cuando estaban grabando dije que quería poner música pero el tiktok que estamos haciendo y aquí no aquí andamos estamos esperando el material para empezar a trabajar gente ahí anda don Nelson miren ahí anda haciendo sus medidas anónimas ahí anda un pajarito a donde cosito un pajarito trapo ahí en el suelo mire mire que nos va a tocar trabajar cuando este el gran solazo ya empezó a salir el sol y todavía estamos esperando gente miren donde toda la gente ay que bonito el conejo conejito conejito de mi vida donde andaran donde andaran estos ojitos que me hicieron suspirar mamá este volado hay que poner es el día de sal andrés el choral revés la camisa revés solito se vistió bien emocionado llega y me dice mamá ya me puedo vestirme pero al revés yo dije que ya no yo dije que que ya lo que ya lo yo dije que lo vayamos allá y vos dijiste que no que no me ibas a llevar si yo te dije que no te iba a traer pero tu tía te trajo porque yo vengo a trabajar pero mira aquí estamos descansando mamá mira teatro de dos plantas lo hiciste si aquí no hay otro no no gracias yo estoy sentada y vos te sentes en este no porque muy alto me van a doler los pies no pues bueno vamos a seguir esperando que venga el camión gente el camión el camión el camión el camión pues el que va a traer el material el material usted que va a saber de material niño de ese vuelta que lo vea a su gente como baila si se hace una bailada pues mene las nalguitas como usted la sabe hacer de ese vuelta que lo vea a su gente como baila ya lo viene el material miren habían engayotado don Nelson ya en el carro lo mandé que fuera a encontrarlo y y y y y Aquí vamos a descargar. Descarguemos aquí en la madera. Aquí tenemos para cajillas. Aquí tenemos un trailón. Si nos queda volado, aquí tenemos un trailón. Y el remolque ahí. Entonces bajemos la madera aquí, digo yo, ¿verdad? Aquí tiene toda la lámina. ¿De un solo se trajeron la lámina? ¿Todo? Le dijeron. A mí me dijo el remolque dos me iban a traer nada más ahora. No, pero como no había ido, pero como le dijo, ¿qué? Que la consiguieron. ¿La consiguieron? Perfecto. Para mientras bajémoslo acá, descarguemos todo acá. Voy a bajémoslo y después... Y después me... ¿Cómo se llama? Le voy a leer ahí. Bueno, déjame, pues me voy. Yo una vez voy a llevar mi cartón para allá. Me voy a poner mi camina, no me quiero hacer ya. Vamos a meter el camina. ¿Otro vamos a poner? Bueno, gente, se nos acabó la vida que teníamos ahí, bien galán. Vaya a hacer TikTok que estábamos ahí. Gente, vayan a seguirme en mi cuenta de TikTok como la suegra vergona. Cero. Cero. Dígales ahí usted. La suegra vergona, cero. Solo así estaba. Sí. La suegra vergona. Todo junto y en minúsculas. En minúsculas. Vayan a seguirme ahí como las vieran. Ahí les he subido a ver tu TikTok. Así que ahora vamos a estar haciendo tis tosh, dijo la remetida. Tis tosh. Vámonos. Sé que tú tienes a otro y a mí me quieres para... Dijo Donesto. ¡P siglo! ¡Pum! 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 vamos con todo ya gente a hacerle la casita al vecinito mi vecinito viene en toco no 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 apenas alcanza es que también me tiro y como ya he presionado con la lámina me lo que pasa que es que tu quieres a otro no y a mi me quieres para si no 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 quedamos una piedra 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 Miren gente que se quedó triste Se ha trabado el carro Miren 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 La pose de un Nelson bien sexy Uno, dos, tres Que salís todo huela y todo está super aguado pero se queda aquí la mano ahí porque no queda más ¿vas entrando más caro aquí no? por ahorita no para no hablar con tantas agarras bueno gente vamos a encargar la arenita yo peje este aguacate ya le iba a quedar pobre mamá pero le dijimos que no hay nada le dijimos una buena ufa la niña ya ni capaz quedaba ahí a trabajar la niña ya ni capaz quedaba ahí a trabajar eso a ella le gusto bailarte muchos saludos a jajajaja miña jajajajaja aquí vamos a hacer un hoyo pero esto va a ser después vamos a hacer los desmieres ya solo voy a quitar la lamina y los hoyos se van a hacer si quiera empecemos si diqueme donde yo voy a empezar ya porque allá esta el chuzo yo lo puc a traer ahorita aquí esta el otro si de quiera déjame aquí en las hormitas si en las hormitas y aquí en las hormitas y aquí en las hormitas también aquí va a ser esta bolita aquí adentro adentro para acá si la voy a marcar de por acá marqueme ha vamos a empezar ya hacer los hoyos empezamos tarde porque no venia el material y teniamos que tomar la medida cuando ya vaya honda yo le voy a avisar y si me dice si esta bien o macho esta bien aquí adentro Ya habló patrón, ahora es mi patrón Bueno, voy a hacer esto que recibió Porque el que quede fuera de la lámina así, así está guía en la lámina Porque el que quede un poquito de vuelo allá porque anda solta mal No, es que yo le dije, le mandé un aldeo a buscar El otro chuzo, aquí se me olvidó Ahí tenía la barra, pensé yo también Pero ya vamos a ver aquí Yo estoy trabajando en la sombra Bien duro Ya me imagino Bueno, don Nelson me anduvo ayudando a mí Ahora me toca ayudarle a don Nelson Amor con amor se paga La vida Pronto se acaba No vale nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Lo que pasó en este mundo ¿Qué pasó en este mundo? Nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevar ¿Por qué va a ir a almuerzo? ¿Más o menos de qué honduras, don Nelson? Ahí ya lo vamos a ver Aquí hay como unos treinta y cinco centímetros Ahí hay un poco Así que aquí sale una piedra Yo le voy a dar vuelta Que rico está solito, señor Este barro Este barro, gente Sí Miren que empezamos tarde a trabajar, gente porque se nos pegó el carro y se nos pegó nos tocó trabajar ahí para sacarlo ocupamos nuestros músculos no es idea no es idea si no hay idea es el que vino un barro, ay míreme venga a chequearme patrón venga a verme si está bien así o lo quiere mejor o sea, no, más ancho quiere decir más ancho más ancho más ancho como si lo vamos a armar a mí la raíz a raíz la raíz la vamos a cortar ahí voy yo a esa anchura gracias patrón gracias jefe mi papá que has hecho de mí lo que tú quieres lo que anhelas lo que tú se hagan por ahí está por ahí está miren gente que hay un barrerillo aquí está bueno para que hagamos muñeco y lo vayamos a vender tío Nelson al mercado para que hagamos tiktok miren ve miren ve barro para ser muñequitos y los acuerdos está bueno venga a foquearme aquí camarora miren ve acerque la cámara es puro barro miren ve hasta blanquito miren puro chile ey para ser muñeco está bonito chile uff se ve que está fácil porque es barro pero no está tan fácil la abierta de los hoyos siempre salen piedras los caminos de la vida no son yo para mí que ya estaba si le falta el vecino que me siga los caminos de la vida si así lo más ay me asusto bueno lo que vamos ya después vamos a tirar del medio ya los hicimos uno cada uno si ya voy con el otro y ya casi lo llevo al fondo y yo empezando y ya lo llevo al fondo dije que ya lo llevo al fondo que voy a dejarme yo oye que aquí hay un piedrito don Nelson ya va con el segundo hoyo casi terminando yo apenas lo voy a empezar no me había visto que me han dicho pero es que es barro le meto las uñas hasta 20 para sacar las lajas lo bueno que tienen uñas usted ya me las comí todas de tanto andar haciendo bollo los caminos de la vida no son como yo pensaba bien como los imaginaba bien andamos a chasleñas con el tío Nelson tío Necho ay no que pesado siento este chusto es que me ha dado otra gran piedra don Nelson por el barro pegado también ya te vas a ir ahí a mover la parte que quepa el corcón pero si me ha dado una piedra que hago aquí ay es que te darle un beso para que se te dejan la piedra con un beso se han pegado las piedras pues ahí le va pa parada siempre un pello un pedo yo pedora no soy esos son privados cuando esta la muchacha a la par y esta el marido el es el barro ah 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 y la mujer le pone a la de la nada no y se ha probado no gente yo me tiré un gran pedote la vez pasada ay no que pena en la serie no se acuerda mal educado somos nosotros pero quería la gente que a veces uno no puede dominar esto por lazo miren me dijo domino y me chingan ver esto me dijo miren yo para que quien esta riendo ahí junto con usted yo mismo estoy riendo miren don Nelson venga a verme esta piedra porque la verdad es que las ranas están cantando dijo don Nelson don Nelson si cuére 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 cúére cuére 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 miren 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 yan eran mucho el hoyo pero como los cuentan si quiere reírse y sentir la adrenalina que tenemos don Nelson y yo váyase a el tíxto solo para que sepan de qué se trata aquí aquí tiene la vincha el chonquito no trajeron la cinta a los choncos en la madera miren solo para que ustedes tengan una idea váyase a ver en tiktok como la sogra vergonas cero en letras minúsculas y esta pitita el primero día que vamos a ir haciendo muchos tiktok voy a hacer un vídeo después va a ser un vídeo del gorila vestido no me les diga ahorita o que sea una sorpresa va a ser un vídeo bien chivo con don Nelson entonces vayan a que siempre sigan viendo los otros vídeos ese vídeo esa se me metió en la mente anoche que estaba viendo un vídeo yo y que ponte que no soy yo la que le meto las cosas en la cabeza el solito porque dijeron que yo lo había agarrado de payaso usted me dijo verdad me quiero decir payaso quiero que se rían los niños que se diviertan si o no don Nelson si y mucha gente les ha gustado algunos piensan que usted y don Nelson son novios ayer lo leí somos amigos toda la vida hasta la muerte hasta que la muerte no se pare chile ayer dijeron que porque no vivía con usted porque de todos modos usted era la novia trabajamos don Nelson ignoramos lo malo para usted gracias vaya gracias don Nelson hay veces nos mete mentiras nos engaña usted don Nelson no es lo que usted piensa nos mete buenas mentiras por rato pero yo ya me lo puedo yo no le hago caso yo le dije a él a que a don Nelson a que me habló por teléfono bueno la verdad y usted me dijo por que le dije así es que es un apodo le dije a hacer el apodo que le dije traelón es traelón no es el propio nombre mío le dije una vez la señora vergonza la señora cuando la Jenny le dije cuando yo hice el video de Jen Riva le dije ellos estaban haciendo unos videos le dije yo y entonces yo estaba rajando leña ayúndale a la hermana a rajar leña y entonces vine yo ah pongamos así vaya le puedo decir una cosa ella le va a hablar simplemente como debe ser aquí tengo la hacha vaya vamos a hacer una cosa pongamos que este puede ser el trozo no la voy a dar porque esta madre va a ocupar estaba haciendo yo rajarla y yo pum cuando vi que la Jenny hizo un video el video ella tenía un video antes que era Jen Riva un canal de Jen Riva entonces youtube viene ella estaba y hicieron los videos no hombre le dijo yo soy mas divertido le digo y empece a agarrar la mentada este la hacha y la agarré como guitarra y digo cantando y dije aquella canción que dije la voy a cantar pero yo no me puedo hacer el sonido pero voy a cantar como pueden oyer voy a cantar la almería por un marcarillo vamos ahorita a ver dale pues uno dos uno dos tres sueltela con el alma herida por un mal cariño y sin condiciones le entregué mi amor ya llevo dos guillas en esa cantina pon el micrófono encerrado tomando licor un mariachetoca yo sigo tomando y vuelvo a pedir no me voy a quebrar la jeta y vuelvo a pedirle la misma canción eso que me pasa no es nada envidiable ni al peor enemigo se lo deseo yo toquenme mariache otra vez la misma esa que me llegue hasta el corazón hasta el corazón y el abandonado toquenme de nuevo toquenme otra vez la misma la misma canción va todavía aquí está tu cuenta me dice un mesero me dice un mesero ya me debe mucho págueme señor el mariache dice ya estamos cansadas y yo solo contesto y yo solo contesto hágame un favor para riar un poco no me la puedo dice ahí se la puede completa la misma la misma la misma vamos a seguir vamos a seguir ya vamos a ver la gente como se van a divertir siguen adelante yo soy algo loco por la música pero vamos adelante a los que les gusta la ranchera en una fiesta en lo que se ella para aquellos que les gusta tomar licores para nosotros que no les gusta tomar y sigamos adelante oiga ya don Nelson ya trabaje mucho entonces vaya a descansar ayúdame con este ojito ayúdame con este ojito pues nomas en un momento que yo la veo que hace Inca yo no sé si le está pidiendo perdón al hoyo o al trabajo para ganar el pan de cada día el pollo pero así de adelante porque ella se prometió de echarme la mano a mí para ayudar y hacer este ranchito o sea pongamos que esta casita adelante pongámosle rancho pero como ustedes saben que de lo más alto viene la bendición para caer en nuestras manos para que nosotros sigamos adelante eso ya me pasé porque esa no es la ranchera porque es otra nueva canción que nadie se la podía y ya estamos 1,2,3 con permiso 1,2,3 estoy trabajando 1,2,3 que les dije gente así trabajamos nosotros con buena actitud me gustó me gustó la de ya me debe mucho págueme ya yo me la puedo lo que pasa es que estamos haciendo los diseños el bailado las muecas vamos a hacer esa canción esa canción la vamos a cantar los dos es cierto yo lo tenía medido yo sabía que los dientes estaban secos cuando él se hacía para adelante si no salió otra y esta si no va a tener escapatoria papi esta en la mero camina si vamos a ver aquí el dejo de ahí no va a ser muy tan serio no tan gondo pa aquí tiene que ir un poquito más grande por los norte que aquí esta en la mero si porque esta esta en la mero aquí no salió una piedra pero salió yo quiero que usted me lo chequee porque esta ya no se puede al menos que con esta piedra que llevo aquí lisa y me hace la seña del otro ah no aquí me dijo no pero tengo que leer este lo vamos a hacer aquí hágame la seña yo le voy a hacer este pero me va a chequear aquel vaya esa es la seña el diseño pero lo voy a hacer con la cuchara vea como esta este esta la piedra en el mero camino va y pongamos esta en la parte del centro bueno gente como ustedes vieron va este hombre a mi me ayudó me apoyó hasta el ultimo momento de mi ramadita y yo aquí estoy y le voy a ayudar hasta el ultimo momento de su echar de su casita si el señor nos da la fuerza y la fortaleza vamos a seguir primero dios que si toqueme diez veces la misma cancha va este es el hoyo donde este es el hoyo donde este es el cuadrito ok vaya a ver la piedra que le dije como esta le voy a ver el otro hoyo que he hecho ese hoyo tiene una piedra grandisima ay aparte los dientes aparte los dientes que comí esta es la mera ahí le voy a relajar la espanta ahí pongan este es el almiro hay un dedo de la pita porque hay uno donde esta la pita ahí van los cuartones pegando el filo del cuartón esto que me dientes bueno gente vamos a seguir trabajando y mas adelante les vamos a ir mostrando como nos va quedando este chuncha estamos en la medición gente no los vino el otro mozo solo nosotros cuando Nelson nos ha tocado a mi avisa cuando la mueva ahora ya deje el otro porque queremos no lo podemos acá aquí luego nos vamos a amarrar mucho un poquito 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 vamos a dividir vamos a dividir aquí estamos trabajando en la sombra gente pero mira que es va por ahí yo ando sudando mira estamos rebajando ejercicio no hago mucho gente pero con estas moviditas que nos hemos dado con don Nelson vamos a bajar unas libritas pasiones mis zapatillos miren venian algo bonitos miren pero me he sentido cómoda con zapatos, fíjense, ni me acordaba que andaba zapatos hasta ahorita me acabo de acordar pero el de abunda si, algo flojo me queda miren, pero miren mis piecitos, como ando con zapatillos, miren me ando bien chelito en mis casquitos ya porque me quedan flojitos, me siento bien cómodo flojito, flojito, flojito eso lo voy a hacer yo tío, soy melisa vamos a hacer una cosa que quede bien chivo, yo esta misma medida vas a ver allá te perdes ahí, ese cuadrito yo lo voy a ampliar más empiezo usted y yo lo sigo chelito, chelito, chelito hoy nos vamos a comer tío ay, un brisita, una culebrita chiquito, es cien pies va si, es cien pies yo pensé que era rosquilla pero es un cien piecillo pero así, miren gente y sale esa piedra y ya la vamos a mover con la barra y sale piedra y está con una piedra ahí dejemos que esté en la parte venga, vamos a poner que la parte en contra este esta, esta que la pongo yo para dejarla chica ahí está entonces, chiles detrás uy, cuidado, chiles detrás hasta volar y que mueve la línea ah, sí, quítame esto, por favor bueno sí, hay una gran pieñón pero ahí anda una barra con la barra hola ¿es lo que está hablando esto ahorita? oh, qué, no, ve qué pedo mentira y hoy en medio va a ir otro yo no soy pedora, esta nalguita la tengo bien educada por eso están pachitas porque yo las educo miren pues, esta gran pieza traigan la barra casi hicimos los hoyos, gente pero solo barra nos ha salido ahí se estocó un montón de piedra entonces para estar así lo que voy a hacer es, voy recorrer un poquito para allá por la perra voy a recorrer ¿se le tiene bien la medida? sí, allá voy a marcar también porque la piedra viene hasta aquí para acá voy a recorrer y esta misma medida voy a marcar allá para que no quede de lado ajá, ahí se tocan varias piedras ya, 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 ya que el verga su aviso ya, gracias bueno, gente, así así es nuestro día nuestro primer día de trabajo en la casita del vecino volándole riata a nosotros dos saben que es lo que acabo de pensar yo que no vamos a comer yo creo que no tengo dinero que hacer ropa usted no tiene pero yo sí tengo ahí unos cinco pesos ya me voy a comprar alguna sopita y vamos a comer no, hombre unas tortas vamos a mandar a traer ya vamos a hacer un pedidito unas tortitas las vamos a comer yo tengo el número de la muchacha así como esta piedra grande salió vamos a tener que recorrer ahí va ahí se fue ya no, pero esta es recorrida aquí está la de pedra que ya está por aquí otra en la grande y yo voy recorriendo para acá y ya esa misma recorrida le voy a dar allá para mover que vaya recto que vaya recto que no lo vas limpando allá somos bárbaros nosotros de albañiles con eso ya la hicimos tú y yo tú y yo somos locos somos cosas serias señores porque entre tú y yo un infierno ya se ha vuelto nuestro amor vamos a sacar la parte de la piel de la tierra aquí para él siempre discutimos todo eso tiene piedra chile perdón la piedra sale lo que va a hacer loquita este va a ser el rostro de la pista va a ser el filo del cuartón ok entonces lo puede hacer me voy aquí recto para acá si si ahí va va ya entendido copiado copiado capichi 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 es que esta es una gran piedra por lo que se hace así si un infierno ya se ha vuelto nuestro amor que barro el mozo que conseguimos no lo vino, el mozo gente no, pero es que también como no vino el material temprano mi bolsita y el me dijo, ya voy a regresar yo voy a hacer un viaje el vino, se vino a presentar si, por ahora le digo, pero el material no estaba no fue culpa del hombre el va a venir, no, porque el tenía un mandadito por ahora le voy a mandar el material para que ustedes empiecen ya mañana para acá si va a estar Alfredo aquí con nosotros yo lo que quiero hacer hoy y hacerle export a la madera para sembrarle y mezclar por eso y ya mañana pues ya va a estar Alfredo pero él nos mandó el material temprano lo fue a pagar, pero como los carros a veces están ocupados pero los trajeron tarde porque temprano lo fue a pagar me mandó mensaje a mí aquí en unos tres estamos aquí trabajando ¿cuál es el primero? primero es como lo hace los carros yo me mandó alfredo está que nos envió no 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 la cara